Desde hace varios días, Wanda Nara comparte con sus seguidores fotos de sus paradisíacas vacaciones junto a Mauro y Cardi, dejando una vez más al descubierto la pasión que mantiene con su marido, durante esta escapada romántica. Sin embargo, un movimiento de la modelo en las redes sociales fue remarcado por varios usuarios, luego de que Wanda le pusiera me gusta en Instagram a una foto de otro futbolista, Cristiano Ronaldo. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes, escribió el deportista, reflexivo, junto a una selfie en la que se lo ve en un gimnasio al lado de una cinta de correr. La postal superó los cuatro millones y medio de likes y una larga catarata de mensajes de sus seguidoras con piropos. Pero como era de esperar, el corazoncito que más llamó la atención fue el de Wanda. Aunque, claro, fue sólo eso, un me gusta. Foto, Instagram.